Ojalá me quisieras tanto como Alex Char quiere a su gorra y nunca la abandona, de verdad, con la gorrita de la buena suerte, te suerte, una donde la vieja Oti, mierda, par de frías equivocadas y nos fuimos para el rey de rock, mierda, aburra la vaina. Esa gorra de Char es patrimonio nacional, señor. A mí me descuidan dos segundos, o de cara me hizo tres arroyos, hago dos olímpicas, lavo la gorra y me vuelvo a colocar en ese tiempo que mencioné. Si me van a hacer una estatua, háganmela con ti gorra, si no, no hagan nada. Yo soy bastante informal, o sea, a mí no me gusta usar corbata, a mí me incomodan esas cosas, me incomoda el saco, me incomodan los zapatos de cuero, por eso siempre ando con zapatos de caucho. Me gusta la ropa muy casual y andar muy casual porque me facilita mi vida, o sea, yo no, a mí no me gusta un escritorio, por ejemplo, o sea, yo estoy todo el día en la calle, bajo el sol, la mayoría del tiempo. Entonces la gorra, particularmente dentro de lo que me gusta a mí, me protege contra el sol porque hoy el tema de los rayos ultravioletas es un tema jodido de cáncer en la piel, que me cuido. Segunda, me evita estar, como ando en la calle y aquí en Barranquilla hace mucha brisa, entonces me evita estar pendiente que tengo que estar peinado para la foto, no sé qué vaina, que tengo que estar, que el peinado. Yo el otro día vine aquí con el ministro de Hacienda y con él recorrí media Barranquilla y él se tuvo que peinar 80 veces, 80 veces se tuvo que peinar. Pregúntenle a los periodistas que estaban ahí y las mismas niñas que trabajan con él, peínense, peínense que no va a salir para la foto. Yo me evité ese problema hace rato, entonces yo creo que es un tema de muchos propósitos. Primero va con mi forma de ser, mi informalidad, me gusta estar casual, yo no me meto camisa por dentro, no tengo que preocuparme por tantas cosas que antes me preocupaba o que se preocupan mis colegas. Y ya quedé así marcado, entonces si ya yo no uso la gorra no me reconoce. El presidente de la ODKB le dijo al presidente Santos, ahí en la inauguración, que si yo no venía con la gorra él no me iba a reconocer, entonces no me iba a saludar, entonces iba a hacer un irrespeto conmigo. Entonces yo creo que esto es mi sello, gracias a Dios así me lo aceptaron cuando trabajé en el Palacio de Nariño con el presidente Santos. El presidente Santos, el día que me posesionó como alto consejero presidencial para la región, me dijo, yo no, esto está súper extraño, o sea, ¿qué hace al echar con una corbata y un saco aquí? Y con un pantalón enterito, cuando yo ando a veces con jeans rotos, entonces yo dije, bueno, presidente, entonces ya a partir de mañana en Palacio de Nariño el único que anda con pantalones rotos y con gorra es al echar, es el único. Entonces, no, me la pusieron fácil porque no tengo que estar haciendo lo que no me gusta, hago lo que me gusta, así me lo aceptaron y para mí es mejor desde todo punto de vista. Las cuido mucho, las quiero mucho, tengo muchas, tengo muchas, pero estas son las preferidas, pero esta es la de la buena suerte, esta es la que más uso, las otras también las uso, esta tiene un mensaje especial, digamos, si te das cuenta una de estas no es como las otras, esta, una de estas cosas no es como las otras. Esta tiene un significado especial porque cuando trabajé en Bogotá, en Palacio de Nariño, esta me la regalaron los militares que cuidan la casa de Nariño, que cuidan al presidente allá. Y eran también mis, 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 mi equipo de seguridad. Entonces, yo tuve muy buena relación con ellos cada vez que, cada vez que jugaba el junior y cosas, por allá yo conseguía boletas y cosas, cuando la selección Colombia y venía el presidente acá, muchos de ellos no pueden entrar, porque es hasta cierto número que pueden entrar, yo los ayudaba a entrar. Entonces, ellos mismos me regalaron esta, hicieron un acto bonito militar, condecorándome y entregándome esto. Por eso esta, esta, está dentro de las preferidas. Las demás, como te das cuenta, son la misma marca. O sea, es una marquita que me gusta mucho porque es toda, toda rebelde así, toda rota, toda... No, no es cuidadita ni nada, son todas... Entre más viejas se ven más bacanas. Entre más viejas se ven más bacanas. Yo tengo borras aquí que tienen 10 años conmigo. Se nota por... ¿La que más usa? La usé mucho en una época. Yo creo que en mi primera alcaldía usaba mucho esta, y usaba mucho esta, esta y esta. En mi primera alcaldía usaba esta, esta y esta. Y ahora en esta alcaldía, ahora, uso mucho esta, esta y esta. Bueno, sí, de acuerdo a los colores que lleve encima, pero como yo soy también un poco como tradicional en eso, yo no me enredo. Yo tengo... Casi todos mis pantalones son igualitos. Y mis camisas también son igualitas. Yo me gusta mucho la camisa blanca. Tengo como ocho camisas blancas, entonces... Yo no me enredo para estar combinando una una con la otra, porque eso me quita tiempo. Yo te puedo jurar que yo me demoro entre bañándome, lavándome la boca y vistiéndome, no me demoro más de ocho minutos. Ocho minutos. O sea, me baño en dos minutos, tres minutos, y me visto en dos minutos, tres minutos, y estoy afuera en ocho minutos. O sea, yo estoy acostado en la cama. Yo compito con mis hijos. Vienen por mí a las siete... Yo digo, vengan por mí a las siete y treinta. Y puedo estar acostado a las siete y veintiuno en la cama, que a las siete y treinta estoy afuera. Por eso, porque no me enredo. Porque tengo... Uso los mismos zapatos, los mismos colores de pantalón, la misma camisa, las mismas cosas. O sea, muy... Ya suave, usted no me verá nunca ni con correa, ni con reloj, ni con nada, porque todo eso le quita tiempo a la gente. Si tú sumas eso en el día, en un año te quita días. O sea, lo que es la gente hoy, un reloj, una vaina, el gel, la vaina, la corbata. O sea, cuando te vas a dar cuenta, se te fue mediodía entre la pensada y la colocada, y multiplicada por el año. La verdad, yo tengo en mi casa una señora que se llama Leonor, que es mi consentida. El único que la quiere en esta casa soy yo. Leonor, que es mi consentida. Nadie la quiere, ni mi sí o ni mi señora, porque ella me consiente todo el día a mí. Leonor está pendiente y ella está... Ella está pendiente y ella se da cuenta cuando hay que lavarlas. Ella me las lava, ella sabe cuándo lavarlas. Yo decía, oye, Leo, ¿dónde está mi gorrita? Oye, alcalde, ya estaba muy sucia, ya olía muy a fuego. Sí, sí, a mí me regañan mucho por eso. Por ejemplo, ayer en la ceremonia militar, yo fui el que inicié el desfile. El discurso lo dio. Y a mí Alba Pérez me decía, alcalde, en un momento dado usted tiene que quitarse la gorra porque son... Pero yo no sabía cuándo me la tenía que quitar. O sea, la verdad, yo de esos temas de protocolo muy poco sé. Afortunadamente tengo a Alba Pérez, que sí ella entiende todo eso. Pero no me pude quitar la gorra porque nadie me dijo cuándo me la tenía que quitar. Pero a mí sí me la pasan todo el día regañando que por qué voy a Bogotá en jeans, en camisetas, banda corta. Que por qué ando... El otro día fui donde el Fiscal General de la Nación con otros tres alcaldes y yo estaba así, como un blazer. Yo soy muy descuidado en eso y me recomiendan mucho, pero no soy bueno en eso. O sea, si me toca cambiar, yo prefiero no ir. Yo, por ejemplo, tengo... Te confieso, tengo... En mis últimos 20 años, si he ido a tres matrimonios es mucho. Y soy honesto y modesto, he sido invitado a mil. Pero he ido a tres. Por la única razón de no ponerme un smoking y un corbatín. No voy, no voy porque es que no me siento cómodo. Ni a los cocteles, ni a esas cosas, no me siento cómodo. Entonces, como eso tiene una cantidad de requerimientos y etiquetas y cosas. No es que no me gusten, o sea, me gusta conversar con la gente, pero para mí la comodidad personal me genera mucha tranquilidad mental. Me relaja mucho y me permite estar muy tranquilo. Muy tranquilo para tomar decisiones. Así soy. Mucha gente se ríe y yo a veces me siento un poco triste, pero porque alguna persona que no me conoce, el que ya me conoce me acepta tal cual como soy y no le parece raro porque siempre es así. Yo le digo, el presidente del lado de Cabe dijo que si usted no se pone la gorra yo no lo voy a reconocer. También fui al alfambleado del Cabe, que es una vaina, me parece una marcha. Allá en el palacio de Buckingham. Está todo el mundo bien elegante ahí. Ya los tipos, sí he tenido muchos chascos, pero nada que me, tampoco que me remuerda. Vuelvo a insisto, o sea, me disgusta mucho cuando me toca ponerme lo que no me sienta cómodo. Totalmente, yo soy muy liberado para esos temas. Y eso del pelo largo, yo andaba, me gustaba el pelo largo, me gustaba tener barba en una época. Sí, es un tema personal. Me gusta, me gusta eso. O sea, después de que la persona haga su tarea, su ejercicio, para lo cual fue contratado, o sea, lo demás. Ahora, si yo fuera un modelo de Silvia Cherasi, una cosa de esas, de ella, entonces yo sí tengo que respetar ahí porque voy a desfilar una prenda y unas cosas. A mí los barranquilleros me eligieron para que le pusiera orden a esta ciudad, seguridad, educación, salud, no para que al echar fuera el alcalde mejor vestido de Colombia. Creo que me aceptan eso. Es posible, cabe, es válido. Y además, yo pienso que es un estilo que me queda muy cómodo a mí y la gente ya me... De hecho, mire, yo en la campaña mía en el 2015, era una gorra, ni siquiera salía yo. Era una gorra. La gente debía asociar ese preámbulo de la parte publicitaria, ese char, como una marca, la gorrita. Sí, sí, pero yo, de verdad, yo no lo hago a propósito para que me identifiquen con una gorra porque yo creo que uno lo identifica es con sus acciones, ¿cierto? Mire Colombia como está de feliz y el mundo entero con esa inauguración que hicimos, con esa apertura de los Juegos Centroamericanos. A uno lo felicitan es por eso, por esas cosas que hace, por la ciudad, por el país, por nuestros deportistas. ¡Ay, no va la gorra! Eso fue ya un perrateo que salió ahí obviamente ligado a que esta vaina fue viral, 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 digamos, el gran evento inaugural, ¿cierto? Yo creo que la gente quiere gente así, la gente quiere ver a su alcalde muy cercano y creo que consiguió un alcalde bordillero que no le costaba ser como es el barranquiero, que todo lo contrario, que yo soy uno más de ahí, porque a mí me gusta ser así, porque nací así, porque yo a los 15 años yo veía a Richie Rey y a Bob y Cruz tocando en unos estaderos aquí o lo traían allá al moderno o lo llevaban a otro lado y después pasé en La Troja, metí un pocotón de daño y en la estación y en Enrico Melao y en toda esa vaina y yo sí estudié en ingeniería aquí y los estudiantes de ingeniería por lo general es gente muy pila que vive en los barrios populares, entonces yo andaba muy metido con ellos y son mis amigos hoy todavía. Yo soy muy barranquillero, y no tengo que demostrarlo, o sea, yo lo siento así y está en mi, como dicen por ahí, en mi gen de la alegría y tal. O sea, a mí no me cuesta nada hacer lo que estoy haciendo, es muy espontáneo, es lo que siempre quise hacer. Para mí hubiese sido muy, muy cachaco, muy diferente a mí vestirme como bogotano siendo un barranquillero que administra barranquilla. O sea, yo, por más que insistía, no me sentía cómodo. Me molestan los cuellos esos de lino y de vaina, de una guayabera, me da urticaria aquí en el cuello. Al día siguiente amanezco rojo aquí. Tengo un problema con las corbatas, entonces se me raja el cuello también. O sea, yo, como que me hicieron fue para esta vaina y aquí estoy. Yo pienso que mi forma, mi golpe de ojo a la gente, humilde sobre todo, facilita que esa gente se comunique con uno. Yo creo que yo ahí le abro una ventana, hablando de ventanas, le abro una ventana de comunicación a la gente. Creo que si uno, creo, es mi posición, que si uno se 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 enmarca en un en en una fachada diferente a la gente que tú administras, tú empiezas como a aislarte de ellos. La gente dice, me da pena, de pronto, que ir a pensar. pero esto te lo juro y te lo digo una vez y otra vez, o sea, yo no lo hice nunca ni lo he hecho nunca pensando en en una estrategia. Es como yo me siento cómodo, yo me siento cómodo así y y creo que eso le facilita a la gente llegar a donde mí. A mí en la calle poquísimo me dicen poquísimo, poquísimo me dicen señor alcalde. A mí me dicen Ale, Ale, es más, te voy a confesar, mi primera campaña, a la alcaldía de Barranquilla en el 2007 decía estoy con Alex. No era Alejandro Char, era estoy con Alex. Casualmente también para quitarme el apellido que de pronto me aislaba un poquito de la gente por la prevención que puede haber con mi familia y tal. Era más Alex, el man de la esquina, el man del barrio, para decirle a la gente aquí está una persona que se está postulando sin prevenciones, sin preámbulos, sin protocolos. O sea, aquí estoy yo, voten por mí porque yo los puedo escuchar. No, acá no. todos me llegan, todos me llegan, todos me llegan, es que esta cosa tú no puedes te metiste en ese cuento, está clavado. O sea, usted sí revisa lo que la gente la cuenta falsa, chistosa. Todos, 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 me da risa todo y eso está bien, esa es la expresión nuestra, me han dicho de todo y de todo chévere, o sea, como es la gente de aquí, y a uno los conoce. Yo no creo que de ciénaga para abajo entiendan la mayoría de esos memes, porque es el lenguaje, es el lenguaje, o sea, son las palabras que se usan aquí, es muy especial, la gente aquí es muy especial. ¿Cómo se ve sin gola? ¿Sin gola? A ver. No me reconoce. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ay, no. No.